Señor alcalde de la provincia de Huanta, nuestra querida región Ayacucho. Señor Premier, Ministro de Estado que me acompaña, queridos hermanos, el gobierno de todos los peruanos está comprometido desde que asumimos nuestro mandato con la seguridad ciudadana, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la paz en todo el país, para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, adultos mayores y la población en general caminen sin ningún temor de ser atacados por la delincuencia. Señor alcalde de Huanta, antes de ser candidato, cuando era dirigente de los maestros, también llegué a Huanta. Conozco Huanta, conozco a la población y también he conocido de cerca la problemática de esta provincia. Por eso, señor alcalde, es que nuestra lucha por la inseguridad es el trabajo conjunto. Y este es el resultado de una vez que nos hemos sentado a conversar con usted, con el gobierno regional, con los ministros, porque cuando miramos el problema del país en conjunto, estos son los resultados cuando hay una voluntad por parte del gobierno. Y cuando llegué a Huanta, asumí un compromiso. Y hoy estamos cumpliendo de destinar más de 12 millones de soles, cifra que su gran ciudad recibe hoy por primera vez en su historia, para la construcción de puestos de auxilio rápido, centros de monitoreo, instalación de cámaras de videovigilancia, con sistema de reconocimiento facial, capacitación del serenazgo y el trabajo integrado con la Policía Nacional. Tenemos que impulsar ese trabajo mutuo, que la sociedad organizada, el serenazgo, que usted muy bien la conduce, y la Policía Nacional. Hoy esas obras son una realidad, porque ya están culminándose al 100 por ciento. Asimismo, esta mañana estamos entregando estos ocho patrulleros, tipo camionetas 4x4 y 16 motos lineales, equipadas para el servicio de seguridad ciudadana en toda la provincia de Huanta, beneficiando de esta manera a 12 distritos con más de 250 mil habitantes. Este importante equipamiento e infraestructura forma parte del proyecto de seguridad ciudadana que se gestó ante el Ministerio del Interior y que también contempla equipamiento para juntas vecinales y trabajo preventivo e integral para los niños, talleres de danza, teatro, canto y las disciplinas deportivas. El gobierno del pueblo siempre estará para apoyar a las autoridades regionales y locales, no sólo en temas de seguridad ciudadana, sino atender a las preocupaciones que usted hoy en esta mañana también las menciona. De igual manera, invoco también al país que los alcaldes que día a día están preocupados por su pueblo, acá tienen un gobierno preocupado también por la seguridad nacional, por la educación, por la salud, por la agricultura y otros sectores importantes. Asimismo, hoy en esta mañana debo anunciar que buscando la tranquilidad y estabilidad social en el país, sobre todo de nuestros hermanos agricultores y transportistas, hemos emitido hoy un decreto supremo para exonerar el impuesto selectivo al consumo, a la gasolina de 84 y 90 octanos, así como del petróleo. Esta medida, estoy seguro, que va a ayudar al sector de transportes y con ello se evitará el incremento de precios de productos de primera necesidad que ha venido afectando a las familias peruanas. Como deben recordar, el incremento en el precio de combustibles no es culpa del gobierno, ya que se debe a factores externos, como el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y no podemos intervenir con el control de precios, porque en el país, en este país, su economía es una economía social de mercado. Pido a nuestros hermanos transportistas y agricultores, trabajar juntos por el desarrollo del país, en beneficio de todos los ciudadanos. Nuestro gobierno siempre va a estar al lado del pueblo, que siempre ha sufrido, y acá tienen un gobierno para recibir con el corazón y los brazos abiertos, en busca de la paz social y el bienestar para todos los peruanos y las peruanas. Mi salud y reconocimiento a todas las familias del Perú, que en estos días se han visto afectados en su economía familiar. Como presidente de la República, seguiré realizando y entregando todo mi esfuerzo para que estas familias siempre, con el esfuerzo también suyo, ustedes, queridos compatriotas, se sientan bien. ¡Viva Huanta! ¡Viva! ¡Viva Ayacucho! ¡Viva el Perú! Muy buenos días.